Ricardo Cáceres permaneció un mes detenido en los calabozos de la Guardia Nacional por protestar en contra de los apagones que a diario afectan a los habitantes del Estado Zulia. Él asegura que lo que vivió durante su paso por las celdas fue tan terrible que no desea que lo viva otro venezolano. Había una protesta por electricidad. Estaban la gente protestando por la electricidad, muchos apagones en el Estado Zulia. Me agarraron, me apresaron, me montaron en la moto, nos llevaron hasta la Amparo. Con voz quebrantada, Ricardo, ahora con libertad condicionada, dijo que no volverá a protestar por miedo a revivir los difíciles días en la cárcel. Porque de verdad fue una dura experiencia, no se lo deseo a nadie. Estar encerrado por un mes no se lo deseo a nadie. A las personas les digo que no salgan a protestar, por favor. Los abogados del Foro Penal Venezolano ONG que apoya a los presos de conciencia en Venezuela aseguran que la liberación de estas 20 personas no es un beneficio, pues no existen pruebas que los vinculen a delito alguno. Nosotros recalcamos que no es un beneficio que les ha dado el Estado. Ellos deberían estar en libertad, pues en todo caso, ni siquiera en sus expedientes. Por ejemplo, en el caso de estos 20, hay un elemento que cree un elemento de convicción en el juez que verdaderamente debieron estar privados de libertad. Desde Maracaibo, Estado Zulia, le se reportó Gerard Torres.